Amigos de los fanáticos, vamos a hacer un breve recuento de lo que fue la Champions League y también la Europa League sobre lo que aconteció en los partidos de la semifinal y sobre todo también por lo que va a ser las finales de cada uno de los torneos respectivos Primero iniciar con la gran decepción de los equipos españoles para los que gustan de la calidad de los dos mejores equipos de Europa a mi parecer que son el equipo de Real Madrid y Barcelona, se esperaba mucho de ellos pero ya hablando sobre el partido de vueltas, se esperaba la remontada que nunca se salió Como te lo dije, va a haber final alemana ¿Qué te puedo decir? Barcelona decepcionó, la verdad que Messi es un poco importante para el equipo lamentablemente no puedo decir que se ha lesionado pero pues sí, la verdad que se ha jugado y sobre todo porque tanto Borussia como Bayern Múnich realmente demostraron aparte de tener jugadores con una calidad excelente Bayern Múnich, ahora sí que un equipo plagado de estrellas también Barcelona al verse ya abajo en el marcador en el partido de vuelta o sea, ya cuando veía imposible la remontada lo que hace el técnico de Barcelona es prácticamente sentar a sus estrellas sacar a sus suplentes o sea, realmente arrojar, bueno ahora sí que doblar las manos y darle paso a quien merecía pasar a la final que era el equipo alemán entonces, los equipos alemanes indica de que su liga va a la alza me parece que están haciendo una gran inversión Bayern Múnich y Riappel Guardiola no sé qué vaya a pasar pero también en la Europa League pues también hay equipos con mucho poder Fenerbahce, que es uno de los equipos también importantes de la liga turca en el caso de Chelsea ya está acostumbrado a llegar a las instancias de finales entonces, Benfica también un equipo protagonista entonces van a ser finales muy emocionantes los dos torneos pues sí, lamentable la decisión de los equipos españoles y bueno, la final alemana pues, tus pronósticos ¿qué crees que hay campeona? definitivamente Bayern Múnich está armado y destinado para ser campeón y en el caso de Benfica contra Chelsea Chelsea ya sabe estas instancias de finales y yo creo que va a quedar finalista pues bueno, esos son nuestros pronósticos eso es todo y los esperamos en el próximo bloque amigos de los fanáticos ahora vamos a hablar del NBA que ya está en su etapa de semifinales el día de hoy algunos equipos inician su primer partido ya la serie inició anteriormente vamos a hablar de lo que va a suceder el día de hoy el día de hoy lunes 6 de mayo en donde Chicago va a Miami a enfrentar un equipo muy poderoso en el caso de Chicago Ali es uno de los equipos que sigue vivo de los pronósticos que hiciste entonces desafortunadamente Chicago va contra el equipo más poderoso la NBA es el campeón reinante y sobre todo ahora sí que tiene unas horas de que apenas LeBron James de Miami fue nombrado el mejor jugador el jugador más valioso de todo el torneo entonces Chicago tiene algo de posibilidades pero realmente Miami está muy bien armado pero todo puede pasar así que bueno no hay que cantar victoria antes de espero que Chicago pues logre el triunfo y confío en él fíjate confío en él entonces yo creo que va a ser un partido pues ahora sí dices tú que Miami trae mucho refuerzo un equipo muy bien acoplado pero pues todo puede pasar mi querido sí, sobre todo porque en siete partidos se puede suceder de todo lesiones y también el apoyo el apoyo que puede haber en casa en Chicago sobre todo que es un equipo que está acostumbrado a las finales desde la época de Michael Jordan realmente es un equipo que no deja de estar en no deja de estar en instancias de playoff pero la NBA se va a poner muy emocionante y para terminar mencionar los siguientes partidos del día de hoy Golden State visita hoy a San Antonio y el día de mañana en el partido número 2 Indiana en Nueva York en donde Indiana lleva a la delantera un juego delante y en el juego número 2 también de Memphis, Oklahoma el Thunder va delante de la serie 1 a 0 entonces me parece que Oklahoma también está destinado a llegar a la final y también para mí gustó Miami pero tiene razón Chicago está acostumbrado a estas instancias de playoff y todo puede suceder todo puede pasar nos despedimos aquí de Gradondo en Vivo desde la Plaza Mayor los esperamos en el próximo bloque muy bien así como les daremos a conocer cuáles son los pronósticos cuáles serían a ver de un servidor los resultados que pudieran emitirse de los resultados que se están presentando en la Liga MX en donde hay conjuntos interesantes como Morelia, Cruz Azul, Santos Laguna Tigres, Monterrey y bueno pues por ahí América y Pumas en donde están buscando de antemano ser el campeón absoluto de este torneo que está en puerta y bueno pues el dice que bueno pues estar al pendiente es quien será el que pase a la siguiente ronda de esta de este torneo en la Liga MX y bien pues también le dimos cuenta o le daremos cuenta de lo que es los los campeones de la Liga de Ascenso que está en contienda el equipo de los Rayos del Necaxa frente al equipo del Estado de México de los Toros Neza en el compromiso que tienen en puerta de ascenso una vez que el equipo del Querétaro se quedó en el camino y desciende a la Liga de Ascenso y bueno pues todas las esperanzas para el equipo de Querétaro se quedó ahí desgraciadamente y a sus aficionados que son grandes en el estadio corregidora y que siempre lo apoyaron en gran medida y bueno los resultados del campeón de la UEFA veremos quién es el que está en mejor momento y quién es el que sigue figurando en los primeros planos en la Liga Internacional en la Liga de Europa le agradecemos de antemano aquí al gerente de esta televisora de Canal 2 donde me honro en trabajar y pues todas las facilidades que nos dio para la transmisión de este espacio aquí en Canal 2 Matamoros aquí en la avenida Presidente Venustiano Carranza y calle Niños Héroes y bueno pues también a mis compañeros que forman parte de este grupo como les Gregorio Palomares y bueno pues Alín Vázquez y todo bajo la producción general de este espacio de los fanáticos como es Arturo de la Isla de Ríos enhorabuena y hasta la próxima de la Isla de Ríos de la Isla de Ríos ¡Gracias!